hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosas hoy quiero traerles esta bella propuesta de este hermoso arete diana miren qué belleza muy fácil de hacer y este arete viene gracias a nuestros amigos de la importadora lt que nos envían estas piezas que ustedes ven aquí miren la importadora lt es una importadora que está en república dominicana ellos no hacen entrega de estas hermosas piezas para hacer este hermoso arete es muy fácil de realizar para ver cómo quedan y qué podemos hacer con ellas miren podemos hacer miles de cosas esas piezas y también en diferentes colores buenas chicas bienvenidas y bienvenidos sean todos a rincón de rosas ya saben suscríbanse regalen regalenos un like activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerden que es muy importante que ustedes se suscriban así nuestro canal sigue creciendo nos pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy y vamos a elaborar estas hermosas vamos a elaborar este hermoso arete diana los materiales que vamos a necesitar aquí tengo una pieza o una base para arete en presión tenemos estas piezas miren que ya vienen como ustedes pueden ver vienen encansuladas en esas son unas gotas miren aquí tenemos esta pieza también que ustedes la pueden ver miren que también vienen ya listas y tenemos una filigrama o una base que le hablado bastante a ver en otros vídeos anteriores sobre estas bases y esta base miren 25 milímetros pueden ver esto que está aquí también vamos a medirlo con nuestro medidor y mire 20 milímetros estas piezas y también miren 20 milímetros y vamos a necesitar nuestro 26 mil pegamento vamos a usar las pinzas y vamos a poner todo esto para acá para yo utilizar mi plato como le como le he hablado anteriormente del plato que utilizamos en cerámica para que nuestra mimosa o sea nuestra mimosa esta mimosa que está aquí abajo no se nos vaya a dañar con el pegamento recuerden que las mimosas se lavan con un detergente suave o sea champú vamos a ponerla por aquí y así nuestra mimosa va a durar mucho más tiempo bien lo primero que vamos a hacer es antes de todo yo voy a que yo voy a tomar mis aplicaciones en gota voy a trabajar con mis pinzas miren ya tienen una pequeña apertura aquí vamos a abrir un poco con cuidado y lo vamos a poner en cualquier en cualquier orificio de la y lo vamos a cerrar bien así ahora yo voy a poner una en ese extremo voy a dejar una de por medio voy a poner una aquí dejo una de por medio y pongo otra aquí ok es muy fácil de trabajar este arete vamos a poner una aquí cierren bien para que no le pase como mi que se se salió bien dejo una dejo una de por medio y entro en la siguiente voy a abrir nuevamente con cuidado dejando una de por medio y pongo la siguiente dejando una y entrando en la siguiente entrando en el orificio haciendo un poquito de presión porque a veces los los hoyitos de la siendo poquita presión y cerrando cerrando bien sin apretar mucho pero cerrando la bien y aquí está la otra y estamos terminando porque estoy poniendo esto primero en vídeos anteriores le he hablado que cuando trabajamos con pegamento y trabajamos con estas aplicaciones es bueno poner las aplicaciones primero y luego ya al final hace un poquito de ruido pero mire ya las aplicaciones están listas están puestas verdad entonces ahora y esto ya está asegurado vamos a asegurarlo otra vez para que no me pase como ahorita que se salió entonces miren ahora lo que yo voy a hacer es mirar miren su aplicación para ver si queda queda correctamente perdón queda correctamente alineada con esta entonces ahora yo voy a tomar esta base que ya está lista la voy a poner así debajo la voy a poner así voy a tomar mi pegamento y sismil le voy a poner un poquito le voy a poner bastante sin que se me riegue también ok ahí está le puse bastante recuerden de usar su su pañito para limpiar su tapa para que puedan taparlo correctamente y no se le haga grumo y puedan seguir usando y puedan seguir usando su 6.000 correctamente lo ponemos a un lado yo voy a tomar esto lo vamos a aplicar vamos a poner ahí y esto vamos a dejarlo que seque de esta misma forma vamos también a usar pegamento y sismil pero en esta ocasión a mí me gusta que se que se que esto primero y después aquí pegar después que estos de este seco completamente seco y adherido a la pieza me gusta ya al final entonces utilizar esto poner esto porque porque a veces tenemos que poner un soporte o algo para que ya se sostenga entonces yo voy a dejar que esto se que primero y después coloco esto al final bueno chicas miren y así queda nuestro hermoso arete diana miren qué belleza muy fácil de hacer también podemos hacer miles de cosas con esas pequeñas aplicaciones y vienen en diferentes colores miren un arete muy bonito muy práctico bueno chicas ya saben por favor suscríbanse a nuestro canal regálenos un like y activen la campanita de notificación para que youtube les notifique cuando hagamos videos nuevos yo espero que este vídeo corto les haya gustado y nos vemos pronto hasta otra entrega del rincón de rosy ya saben suscríbanse compartan y regalan y regálenos un like nos siguen todas las redes como el rincón de rosy se le quiere a todas bye